Estaba dándole al control, tío, para bajar el arco. No sé cómo vaya a ser jugada esto. Sí, tío, no. Esto... Esto de que se parezca tanto el arco. Madre mía. ¿Estoy en pie o estoy agachado? Eh... Tengo un camión. Marcado mapa. ¿Y esto? Hay un tanque en el puente. Por aquí no veo nada, pero me suenan tiros como de por ahí, ¿eh? ¡Olo, lo, lo, lo! La MG, la MG, la MG. Esa es otra, ¿eh? Estás disparando, tío. No veo ni desde dónde. Ya estoy perdidísimo tú con las teclas. Me siento fatal. ¿Dónde? Debajo el puente. Creo que debajo el puente. Tanque marcador. No, no. Está tomado por culo, ¿eh? No, no. Veo Tupin, pero no veo el tanque. Y luego hay una... Un fusil disparándome. Que no lo veo, pero tiene que estar por aquí. No veo nada, tío. No veo nada. Vale, veo. Vale, tropa, tropa. MG, MG. En este juego había caída de balas. No, mucha. Aquí, a ver, aquí no me agacho. Aquí, a ver, aquí no me agachamos de pie o qué cosa. Por allí hay uno, ¿eh? Que lo he visto a la vista. Sí, veo el que dice. Y me llevo un picharro en la boca, ¿sabes? Alanzan desde la marca de Easy. Marca Delta. Está intentando pasar Cosmos. MG, MG tiene cocido. Sergio, la ves. Negativo, tío. No tengo cojones de verla, ¿eh? Me estoy disparando. Ah, ya ves qué necesidad. La tengo, está. La tropa que está intentando pasarla, ¿eh? Sí, sí, la veo. No, no, yo veo uno. Están llegando casi a los barcos, ¿eh? Aquí no los veo. La de la de los barcos. Uh, qué lento los muebles. Vale, aquí no ya. Ah, vale. Está niñando a los barcos. ¡HOLO! A ver, trenero para la izquierda por donde te pichas. La que es siempre hay en contra de los barcos. Estoy por mirar para delante a que me maten. Sigue intentando bajar por aquí. Sí, he visto gente. Bueno, más que me han matado ya hace poco. Me han dado más. Vale, los he visto. Los veo. Unos muertos. Están ahí. Tropas en retaguardia. Marca Delta. Uy, uy, uy. Ahí es un chucha, ¿eh? Ah, sí, tío. Hay aquí no pie, ¿eh? Hay no pie detrás. Ahora me hace falta la mitad de mi marca. Me pongo el fusil. Vale, viene un tanque nuestro por detrás de su punto. ¿Qué haces? Marca exacta tanque 2 es el cañón AT. Me acaban de matar en la zona de las barcas. Vamos a empezar a recortar. Los veo, ¿eh? Están llegados. Están aquí, tío. Están muy cerca. Hay gente. Hay gente. En mi cadáver. Sí, 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 sí. Sí, sí. Dupe, cuidado a la izquierda, ¿eh? Ah, no puede entrar. Han hecho un opi aquí. Han hecho un opi. Se lo acabo de quitar. Dímelo. Marca de... El que? No te oigo. La acabo de hacer papilla. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es un STG, Miyagi. Sí. ¿Por dónde cojones están curando? Estoy delante. Pues la... Vale, se tira uno aquí. No, uno aquí. Copié mi ping. Creo que soy yo. Aquí, aquí, aquí. 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 Dispara hacia ahí, pero creo que no le di. No sé si se mueve. Voy a rodear por ahí. A ver. Por la zona de las barcas. Vale, no. Sí, que irá. La zona de las barcas la... Cruza por ahí uno. Buena. Hostia. Uy. Pues me come un tiraco, que no veas, tío. ¿Cómo lo tienes por aquí? Han cruzado antes hacia la izquierda. Le hemos quitado unos P.I. matados, pero siguen viniendo de las barcas. Hay un tío al que he matado 5 veces en 7 minutos. Lo que pasa es que con esta mierda no ha dado envidia. La voy a jugar para adelante. Tira que a tu derecha, Hacho. Hay en la barca del medio. Ahí había un tío. Tira, tira con la MG, por el puto. Putas MG, su coño. Tío, existen. Aquí tienen unos pies casi seguros. Mira, está cruzando. Yo tengo un de pinea. Ahí, se acaba de tirar al agua. Muerto. Mientras no me digáis lo contrario, me quedo en este lado. Vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que este arma lleva solo 5 cargadores y de los 5 cargadores, necesitas uno para matar a un tío. MG hay mi pie. Gary detrás de defensa rojo, eh. Veo dos pines. ¿Pues ir a I-Head? Sí, bien. Está daro. No escucha yo. Por ahí, por ahí. Por ahí hay un vehic... Sí, sí, esa zona. Esta zona la tengo controlada yo. Esta de por aquí. Vale, vehículo blindado. Veículo blindado. Es nuestro, nuestro, nuestro. Ah, es nuestro. Ah, mira, aquí hay un tipo. Sí, sí, ahí siguen spawneando. Sí, sí, ahí siguen spawneando. Sí, yo también estoy aquí en este lado. Es impresionante. Yo es que le doy y no los mata, eh. O sea, te esconden. Se llevó a 11 abatidos ahí en ese mismo sitio, tío. Saliendo de allá. Yo estoy aquí tirado en las rocas que todavía no me han dado, pero falta hacer algo más para que lo haga. Estoy behind the mold ahora mismo. Estoy tirando sin munición. Bueno, si tuviera esto mucho. ¡Hala! Pedacitos de gente. Sí, está pegando. Sí, la veo, la veo, la veo. Yo no le tengo visual, eh. Ah, patito. Uno ahí, una MG ahí. Y siguen saliendo, tío. Siguen saliendo, que le ha dado un kill ahora mismo otra vez, tú. ¿Qué no se cansa, tío? ¿Alguien otro lado? Yo ya estoy disparando tiro a tiro. Me quedan dos cargadores. Eh, te he dejado munición ahí adentro. No sé si habrás corrido. Sí, pero creo que no me has visto dónde estoy. Ah, vale, vale. No te veo. Por ahí, gente, posible opi por ahí, eh. Te veo, ahora te veo. Te acabo de ver en el mapa. ¡Vamos, tequila! Ta, 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 ta. ¡Uh, uh, uh! Acabo de traunear otra vez ahí. Dentro de la casa, eh. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí tengo un kill. Aquí tengo un kill. Eso no es detrás, cabrón. No, está encima mío. Está en rojo el opi y todo. Sí, sí, detrás me han matado a mí. En la casa justo detrás de los opi. Pero ya han puesto un verde. Vale, vale, vale. Vale, vale, está en verde. Pero no, no se juegan. La veo. Vamos, avión. Oja viene en el aire. Eh, las vías del tren. Marco como Garrison Dog. Cerca de nuestro Gary en E7. No sé si en vías del tren o más para allá, pero por esa zona, eh. Están tirando un Rekon al punto. Han cruzado, eh. Han cruzado. Acabo de escuchar MP40 por aquí. Tanque, estamos hasta la izquierda. Oh, mi cuerpo, eh. Mi cuerpo en la marca de infantería. Vale, Lutz, juega. Se ha colado uno, eh. Deje de extractivo. Bueno, lo quito. Cañón enemigo, marca EZ. Venga, hombre, sal ahora. No, está campeo. Si, ha disparado por la espalda un tío con picholas. El mismo de antes, seguro. Lo acaban de quitar, lo acaban de quitar. No, no. El que mata es un poco la cabeza. Pero sigue rojo, eh. Tiene que... Va, medio, el de la pichola. Está escondido ahí en el muro, eh, detrás. Sí, lo veo. Yo sé quién es. Tiene que agarrarse aquí. Tiene que estar a la izquierda del muro, eh. Ahora he disparado en el NIP, eh. Ahí no he tumbado. Tanque, tanque. Hay un pantera ahí en delante, tú. Muerto. Al vehículo. Mira el vehículo que es lo que nos ha llegado a la derecha. No, no, no. Está aquí, está aquí. Y no, y me cae el bombarde en la boca. Y a mí. Claro, si este mapa es de arbustos. De hecho, hay una marisma aquí que ya no sé a dónde mirar, ¿sabes? Por aquí viene uno por la orilla, eh. Me ha escapado. Está aquí. Ah, donde estoy yo, eh. Está en el arbusto justo al salir por detrás. El NIP y el otro bloqueado. Pues necesito aquí. Han venido a cubrir el este. Necesito que salga en el Garry donde he salido yo. Vale. Se está moviendo ahí en la paya. Me ha acabado de salir del Garry. Vale, no te muevas, que voy a tirar una granada. Tengo el arjeda tiro. Vale, le tiré una granada, le tiré una granada. Ahí es que es destruido. Vale, fuera. Eh, Miyagi, cuidado que se han colado a dos por ahí, eh. Destruido, Malakai. Era el NIP y el otro, eh. Sí, sí, sí. Veo que te faltan las piernas, entiendo. Oye, ffff, pum. Vale, escapante mata a uno ahí, eh. Vale, ahí en mi esquina hay un. Cuidado que vienen detrás de esa casa. Este pin más lejano. Cuidado, Malakai. Cuidado, granada. Tiro la granada por delante, Sergio. Ah, 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 ah. Uno aquí en el medio. Uno aquí en el medio. Uno aquí en el medio. Muerto uno. No sé si lo reventó. En esa casa. Mira, al río. Uy, tengo que ser comido. Una vuelta. Lo tengo aquí delante. En la paja, en la paja, en la paja. Lo he perdido de vista. Bueno, algo, algo. Ni un tema marca, eh. No, no lo he perdido de vista. Estoy bastante cerca de la vallana. Opis fuera, Opis fuera. Vale, ese era el que daba por culo, tío. Pero esto no era de la Recon, eh. O eran gilipollas o esto no era de la Recon. Hacho, acabo de matar dos aquí delante tuyo. Aquí en el campo he matado. Demasiada gente mirando para el... Pero también están viendo... Eh, es una FG. Eso sí, una FG. Eso es una FG. Están pegados al muro por el frente ya, eh. Están pegados al muro por el frente. Aquí es justo paso, eh. Sí, sí, lo tienes encima. Este no lo veo. No lo veo, no lo veo, tío. Yo acabo de escuchar una FG por aquí. Le disparo y se ha tumbado. Cuidado, cuidado, que hay unos aquí, eh. Acabo de matar uno aquí. Vale. Será uno. Ahí por esos campos estaban viniendo seguidos. Aquí harían amigas sobre el punto. El Garry de Redbell está en alerta, eh. Igual tienen por ahí el Ophi la red. ¿Hemos perdido las vías? Aquí, aquí. Tengo una caja que está. Eh, no sé. Me han disparado de las vías, eh. De las vías no hay nadie. Aquí, 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 aquí. Hostia, no tenemos puente, tío. Pero, ¿dónde está la gente que estaba en el puente, tío? ¿Ya se ha frustrado? Bah, me han matado de las vías, tío. ¿Quién es? Están al girar la esquina, eh. Me acaban de matar a mí. Hay al menos cuatro. Bah, está cayendo de todo aquí, eh. Y nos quitan el Garry de pie junto. Vamos a ir a apuntar mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mi cuerpo ya dentro de ellos. ¿En qué zona? Aquí había uno. Noreste. Por aquí, por aquí. Aquí he matado uno, eh. Aquí está, aquí está. Aquí hay. ¿Está dentro? Sí, creo que ha entrado. Cuidado ahí. Delante. Hay artillería todavía. Me he metido dentro. Uy, la granada. Los veo, tío. Están aquí. Está ahí. Uno tocado. Está rodeadísimo. Va, está que encima ya, eh. Uno muerto aquí. Aquí están. O sea, las dos escuadras que estaban aguantando el puente se piraron. Y ya la mierda. Guau, se han venido ya, eh. Se han entrado por la parte real. Por buguearme, tío. Ya. ¡Hala! No hay punto. Hace falta gente en defensa. Y no tenemos Garry en griet. Tenemos solo uno de ataque. Voy a saltar detrás. Mira, mucha gente por aquí correr. Una MG al fondo. Tengo aquí gente. Es que están detrás, detrás, tú. Garry, Garry, Garry. Garry, Garry enemigo, eh. Aquí. ¿Dónde, dónde? Vine a. Voy para allá. Vale, vale. Están enfocando el lobby. ¡Hasta! Un saludo.